Mi nombre es Ignacio Fagundes, soy de Montevideo, de la capital. Bueno, tengo 17 años, voy al Liceo Público, Liceo Nº 3, Damas Antonio Larrañada. Me entré del proyecto por una profesora que un día nos mostró el proyecto y nos incentivó a ir. Me parece que es un proyecto muy bueno y aprendés mucho, me parece, en el viaje, por toda la cultura que vas a conocer, un país extranjero, aparte, únicamente no solo estás aprendiendo de Estados Unidos, sino que, por ejemplo, en mi caso, la familia donde me voy a quedar es una familia que no son el típico estadounidense, tienen descendencia de otros países. Entonces, aparte, compartiremos con los paraguayos. Entonces, creo que es una oportunidad muy buena para hacer un intercambio y aprender mucho de otras culturas y de todo el tema del liderazgo y las iniciativas comunitarias, que es algo que me interesa mucho desde muy chiquito y bueno.